4 adultos y 5 adolescentes fueron consignados por su presunta relación con los hechos de violencia registrados el viernes durante la marcha de estudiantes normalistas y anarcopungs en la ciudad de Oaxaca, en la conmemoración del 47 aniversario de la masacre de Tlatelolco. Estas personas están a disposición de la autoridad judicial, a quien la Fiscalía General de Justicia le dejó el resultado de la investigación realizada con motivo de los daños a una sucursal bancaria, dos agencias de vehículos y otros negocios. En la marcha participaron alrededor de 200 jóvenes con vestimentas oscuras, la mayoría se cubría la cara con playeras o paliacates. Con información de MVM Televisión.